Cristo no está pidiendo que no permanezcamos indiferentes ante la injusticia, que nos comprometamos responsablemente en la construcción de una sociedad más cristiana, una sociedad mejor. Para esto es preciso que alejemos de nuestra vida el odio, que reconozcamos como engañosa, falsa, incompatible con su seguimiento toda la ideología que proclame la violencia y el odio como remedio para conseguir la justicia. El amor vence siempre, el amor vence siempre como Cristo ha vencido, el amor ha vencido. De lujo, Pablo Muñoz y Turrieta desde Canadá. Pero bueno, quiero invitarte también a que te suscribas a mi canal de YouTube, que le des el like si te gusta el programa, que toques la campanita para que cada semana te lleguen los estrenos y también que puedas compartir con tus contactos, con tus amigos y en tus redes. Cuando el programa esté en Facebook, dame el like, que también queda, está bueno. Y por supuesto agradecemos toda tu colaboración, porque con eso podemos seguir llevando adelante y manteniendo este canal que te lleva a toda la verdad. Hoy el tema que nos compete, que vamos a hablar, que nos preocupa tanto, es este discurso de odio que se ha implantado en el mundo. Toda persona que quiera defender los valores, las virtudes, los niños, los adolescentes, la vida, el matrimonio, la fidelidad, está cometiendo un discurso de odio. ¿Qué pasa con estas personas que nos acusan de esto? Recurren al Estado, recurren al Estado para conseguir financiamiento, para sacar leyes, para que lo que ellos quieren es que nuestra percepción se ajuste a su autopercepción. Y de esta forma están sacando la libertad de todos los ciudadanos, te están sacando la libertad a vos, pero en todo. ¿Vos creés que sos libre? No te engañes, no te engañes. Entonces estamos dejando de ser libre hasta en lo más privado de cada ser humano que es la conciencia. ¿Y esto cómo lo logran? A través de la ideología de género. ¿Y por qué la ideología de género? Bueno, esto nos va a explicar nuestro invitado del día de hoy, pero quiero contarte, mirá, leerte algunas pequeñas cosas que dijo nuestro invitado Pablo Muñoz Iturrieta. Dijo, las escuelas se han convertido en un corruptorio oficial donde los niños son adoctrinados ideológicamente por modelos que buscan alterar el principio de su joven vida afectiva y de su sexualidad. Lo que hace 10 años llamábamos corrupción de menores, hoy se llama formación de igualdad, en tolerancia y en respeto a la diversidad. Esto suena muy lindo, pero detrás se esconde un proceso de ingeniería social que se asemeja mucho a los procesos totalitarios. Están cambiando la conciencia de los niños, están lavando el cerebro de todas las personas y a todos aquellos disidentes, vos, yo y los que están mirando y nuestro invitado del día de hoy, nos llaman homofóbicos, nos llaman intolerantes, retrógrados, y que estamos totalmente en otro canal. Señores, nos va a explicar qué es la Agenda 2030, qué esconde la ONU y cómo están diagramando dejarnos tras las rejas en nuestras propias casas. Nuestro invitado del día de hoy, Pablo Muñoz y Turrieta, él es doctor en filosofía política, su anterior libro, Atrapado en el cuerpo equivocado, y su libro actual, Nunca mejor un título, como el de Pablo Muñoz y Turrieta, se llama el libro Las mentiras que te cuentan y las verdades que te ocultan. Pablo, ¿cómo estás? Gracias desde Canadá por esta conexión. Gisela, gracias nuevamente por tener el honor de estar aquí contigo en este programa, muchas gracias por compartir esas palabras tan ciertas, que suenan tan duras, pero que son, yo creo, la realidad que vivimos en el día a día del mundo de hoy. Así que muchas gracias por tenerme aquí. Pablo, ¿qué está pasando? ¿Qué esconde la ONU atrás? ¿Por qué esta ideología de género y esta Agenda 2030? ¿Qué es la Agenda 2030? Bueno, para todo el que quiera comprender la Agenda 2030 en profundidad, yo creo que tendría que tener una idea acerca de cuál ha sido el objetivo de las grandes conferencias internacionales que ha desarrollado la ONU a partir de los años 60, cuando se reúnen, por ejemplo, el caso de Bucaresta, en el año 1974, donde ahí se decide, Gisela, implementar el aborto como una política internacional bajo ese lema mentiroso de derechos reproductivos, pero después que el memorándum ese famoso de Kissinger, el memorándum 200 de Seguridad Nacional de los Estados Unidos se hace público, ahí se revela que la razón por la cual se crea el Fondo de Población de las Naciones Unidas era porque este personaje maléfico, perverso, llamado Henry Kissinger, que todavía vive, yerba mala, nunca muere, ¿no? Como dice el dicho. Este hombre había planteado, un hombre que trabajaba para la Fundación Rockefeller, él plantea que el peligro más grande hoy en día para los países en desarrollo son, perdón, en los países desarrollados del primer mundo, era el peligro potencial del crecimiento demográfico de países como México, países como Colombia, países como Argentina. Y no solamente estos países, sino también el caso de África también, que es un país que está, es un continente que está explotando demográficamente, veamos el caso de Nigeria. Entonces ellos dicen, ellos se dan cuenta de algo, Gisela, que es muy importante que nuestros oyentes entiendan. El sistema económico mundial hoy en día no está fundado en la agricultura como era en la época, por ejemplo, de Adam Smith cuando escribe ese libro que funda la teoría, por así decirlo, explica y la codifica, la teoría del capitalismo económico, que era en las sociedades basadas en la agricultura. Entonces, por ejemplo, si tu país, el poderío económico de tu país es vender papa, es vender lechuga, es vender tomates, entonces a mayor territorio y cultivable mayor el poderío de tu nación. Eso es algo que lo entiende cualquier persona. Y eso es la razón por la cual a partir del siglo XV, XVI, comienza todo un intento de expansión colonialista, no por parte de España, eso es interesante, pero no viene al caso, sino por parte especialmente de países como Holanda e Inglaterra, con todo un sistema colonial, porque a mayor territorio, mayor producción. Hoy en día, después de la revolución industrial y especialmente después de la revolución tecnológica en la cual estamos viviendo, no importa tanto cuánta tierra tengas, sino que lo que importa es la calidad humana en el sentido de recursos humanos, gente formada, gente inteligente, gente que pueda adaptarse a estos cambios tecnológicos y pueda aportar a la economía. Eso es lo que hace un país poderoso. Por eso decimos que la China, decimos que la India van a crecer exponencialmente y van a ser las grandes potencias por la cantidad de gente que tienen. Entonces, Estados Unidos se daba cuenta de eso ya por los años 60 y plantean entonces que la manera de frenar ese peligro era disminuyendo la población. Y es ahí cuando crean las grandes conferencias de la población del año 74 y así está la conferencia del Cairo del 94, la conferencia de Pekín en la China del 95 y muchas otras reuniones internacionales que se hicieron a lo largo y ancho del planeta, todas coincidentemente apoyadas por la fundación Rockefeller y Plan Parenthood, la compañía abortista más grande del mundo. De hecho, a Plan Parenthood le encargan que hagan la agenda, incluso ellos se encargan de quién va a hablar, de las conclusiones, de redactar. Ellos hicieron la trampa famosa, por ejemplo, en la conferencia de Pekín año 95. Fue tan escandaloso lo que promovía esta Judith Butler acerca de la deconstrucción, de eliminar la noción de hombre, de mujer, que como claro, todas las delegaciones estaban aterradas porque de repente vino una loca a hablarles del género deconstruida que no sabían qué era porque ella se autonomina como sin género y entonces decían esto es demasiado y como había un peligro de que votasen en contra en el documento final que hicieron Gisela, cambiaron el cierre de la conferencia al día después y como las delegaciones de Argentina de todos los países de África, de Latinoamérica no tenían plata para cambiar el pasaje pero sabes, vos vas a un país tenés un vuelo el domingo a la noche lo cambiaste, cobran mil dólares seguro entonces qué hicieron todos estos países pobres, subdesarrollados del tercer mundo se tuvieron que ir de la conferencia y quedaron ellos para votar y se decidió cuál iba a ser el documento por ejemplo o sea, esta es una cuestión anecdótica pero esto te muestra cómo hay una agenda de fondo hay una gran mentira hay una gran mentira o sea, quieren imponer la mentira que ellos quieren imponer su mentira y que nosotros nos la creamos y que la hagamos o sea, conejillos de la India ¿no? bueno, mira como esclavos y en ese sentido está plagado por ejemplo del lenguaje ideológico que la gente a veces común lee un documento de la agenda la agenda 2030 por ejemplo la agenda 21 la carta de la tierra y lo leen con simpleza y muchas veces lo leen literalmente y no se dan cuenta del trasfondo ideológico y de lo que realmente significa entonces ahí vos me preguntaste de la agenda 2030 yo te dije tenemos que tener un contexto más general ¿por qué? porque el objetivo principal de la agenda 2030 que está en la página 1 de la misma agenda dice que es poner en práctica finalmente y lograr que se cumplan las decisiones que se tomaron en todas estas conferencias anteriores entonces la agenda 2030 es una agenda ideológica que tiene una conexión íntima con lo que podríamos llamar hoy una revolución verdaderamente cultural una revolución sexual identitaria en la cual hay ciertos aspectos que son no negociables como es la imposición del aborto en el mundo como es la imposición de la educación sexual integral en el mundo y como es la ideología de género como un eje central y especialmente la ideología de género como la filosofía de fondo de este nuevo gobierno global podríamos decir de las Naciones Unidas que quiere implementar este gobierno es el nuevo orden mundial o sea es un gobierno perverso macabro que quiere destruir la familia y la humanidad misma quiere destruir al ser humano porque imponiéndole ideología de género a un niño destruyéndole su sexualidad de edad tan temprana que el niño puede ser lo que quiere ser cualquiera de los 500 géneros etcétera todo lo que dice la ONU está destruyendo al ser humano en sí ¿dónde queda el derecho del niño? es una agenda perversa porque aquí voy a citar algunas cosas es una agenda realmente perversa porque el título es el siguiente Agenda 2030 para el desarrollo sustentable y uno dice el desarrollo sustentable ¿quién no quiere crecer económicamente como país que mejore la sociedad? pero aquí hay una trampa ideológica de fondo porque para las Naciones Unidas vos lees ese documento y ahí no dice nada malo pero sin embargo cuando vas a los documentos donde se explica qué significa desarrollo sustentable hay una trampa mortal para las Naciones Unidas desarrollo sustentable significa el crecimiento económico de una nación por medio de la disminución de su población ¿y a qué voy con esto? vamos a hacer un ejemplo que sea bien sencillo suponete que en Argentina tenés tenés 40 millones de habitantes pero la producción solamente da debido a la cuarentena debido a todo lo que pasó da para alimentar a 20 millones entonces la respuesta coherente y con sentido común sería ¿qué podríamos hacer como país para crecer más para alimentar a nuestra población? por supuesto la respuesta de las Naciones Unidas es la opuesta si tenés solamente 20 tenés que eliminar a los otros 20 millones y eso es la gran perversión por ejemplo el programa del Banco Mundial para la Educación de Latinoamérica te dice que debido a las políticas de aborto de anticoncepción como va a bajar y proyectan que en los próximos 20 años va a bajar tremendamente la población en Latinoamérica porque estos ideólogos dicen vamos a legalizar el aborto en todos lados vamos a poner anticoncepción vaga por el gobierno va a bajar la población y eso va a hacer que el país tenga más dinero para invertir en la educación porque claro en vez de tener que educar a 10 millones de niños solamente vas a tener que educar a 1 millón de niños entonces vas a tener 10 veces más recursos para aplicarlos y una persona que no piensa va a decir claro pero es verdad porque si yo tuviese que alimentar a un niño en vez de 10 voy a tener más plata pero ahí está la trampa ideológica ¿por qué? porque económicamente nuevamente volvemos a lo de Adam Smith hoy en día un país para crecer y tener poderío geopolítico tiene una correlación con el número de habitantes a mayor número de habitantes es más la potencialidad podemos decir o incluso el poderío en cuanto a recursos humanos de esa nación y por eso entonces es que por ejemplo en el año en el año 74 se crea el fondo de población de las Naciones Unidas con el objetivo de limitar el crecimiento poblacional de ciertos países va Kissinger a la China es una cuestión anecdótica de geopolítica se reúne con Mao Zedong el gran dictador y le ofrece a cambio de la transferencia de las industrias de los Estados Unidos también que van de Canadá del oeste que vayan a la China le ponen como condición que ellos tienen que disminuir la población eso muchos dicen si es verdad la revolución cultural de la China y la ley del hijo único es algo terrible y desastroso pero no fue algo ideado desde el interno del partido comunista chino sino que fue ideado por los ideólogos de los Estados Unidos que le impusieron como condición a China para llevar esas industrias y usar a los chinos como esclavos porque de hecho los chinos hoy en día son los esclavos de la producción del mundo y ellos necesitaban de un país comunista necesitaban de un régimen totalitario porque así era más fácil dominarlos de hecho es interesante lo de China ha sido un caso de reingeniería social muy claro no solamente para China sino para el resto del mundo el resto del mundo se ha beneficiado de la esclavitud de esa gente y por ejemplo aquí en China aquí en perdón en Canadá yo he tenido alumnos chinos hijos de muchos de estos grandes empresarios que se beneficiaron dentro del partido comunista chino ellos me cuentan y si la cosa es terrible es que cuando ellos van de vacaciones por ejemplo van de vacaciones a su casa en ciudades como Shanghai y su padre un alumno me contaba mi papá por ejemplo a sus trabajadores él les paga un dólar por día los hace trabajar 16 horas los hace dormir en el piso en el mismo lugar los hace levantar los hacen ejercitarse les traen el plato de arroz y son gente esclava y tiene miles de empleados y esta gente que trabaja en todo este consorcio dentro del partido comunista chino porque es un capitalismo pero es un capitalismo también estatal y controlado por el partido son los que se benefician tremendamente pero también eso hace que por ejemplo los países occidentales aprovechen la mano de obra barata o prácticamente gratis que le ofrece la China entonces esa fue la transacción que hicieron ustedes les llevamos las industrias pero ustedes tienen que bajar el número de población y es así como en la China en los primeros cuatro años yo te voy a dar el dato el dato justo porque aquí lo tengo lo estoy buscando de mi libro nuevo para no errar la política del hijo único en la China es tremendo vamos a recordar las mentiras que te cuentan y las verdades que te ocultan así es según las estadísticas que dio el mismo Fondo de Población se abortaron 40 millones de bebés abortos obligados y hay testimonios incluso hay libros que han salido al respecto de personas chinas que han contado por ejemplo madres que quedaban embarazadas venía la policía las llevaba al hospital y ellas después se despertaban de ese estado inconsciente para enterarse que le habían abortado el bebé por ejemplo es macabro lo que hicieron en China y quien estuvo detrás entrenando a médicos para hacer los abortos quien estuvo detrás para organizar toda la logística porque hay que hacer 40 millones de abortos en un país fue Plan Parenthood o sea fue el negocio Plan Parenthood que en Argentina trabaja con la Fundación West que en Argentina a Carla Bisotti y la ministra Carla Bisotti y la ministra de Salud de la Argentina la nueva es un agente de Plan Parenthood pero por supuesto y así como ella tenemos cantidad de políticos legisladores senadores todos los que votaron a favor de de la ley del aborto lo hicieron por un interés económico de fondo no lo hicieron por principio fíjate esa incluso esta esta mujer de del partido este juntos por el cambio de legisladora por por Buenos Aires que ella misma dijo nadie ninguna mujer va a hacerse un aborto porque quiere felices y pero votó a favor y por qué votar a favor porque en realidad son toda gente que trabaja para estos intereses también extranjeros y y esto lo que yo quiero que la gente vea hay una cuestión geopolítica de fondo fueron apretados lo sabemos todos fueron apretados directamente desde el gobierno inclusive con 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 estipendios seguramente altísimos para para que sí para que voten a favor pero más allá de más allá de esto quedaron su conciencia ¿no? pero es la población tiene que levantarse para que se evite tanto el aborto para que se revierta hasta la ley del aborto pero también Pablo vamos al punto que a mí me preocupa muchísimo que es la ideología de género en los colegios en los niños en los adolescentes y los tutores tanto los padres como los maestros que se callan ¿entendés? o sea no le van a decir al niño mira esto tendrías que seguir por este camino tienen miedo de herir la susceptibilidad del niño o de herir su interior cuando es todo lo contrario si vos al niño lo orientás en su naturaleza biológica el niño tiene posibilidades de ser un hombre íntegro completo y feliz en su vida todo lo contrario así ejerce la ideología de género de tener el sexo que supuestamente se perciba o sea los maestros tienen temor de decirlo porque la bajada de línea viene de arriba y los padres también inclusive padres católicos o sea me toca de cerca el tema con personas que conozco y vos decís cómo puede ser por qué tanto temor de la población por qué tanto temor de los maestros a decir la verdad o están también con el cerebro lavado y bueno lo que pasa es que hay una imposición como decías al comienzo totalitaria con toda la fuerza de la ley con toda la fuerza del estado fuerza política que es impresionante y esto es una señal clara de que estamos hablando de una ideología propiamente dicha esto no es una teoría que surge de la gente de darse cuenta de lo real sino que es algo que viene impuesto desde arriba es impresionante como hoy en día esta es una propuesta biológica porque al haber desarraigado nuestra naturaleza nuestro ser como personas humanas de lo real del objetivo de lo que nos demuestra la ciencia hemos quedado entonces a merced de los sentimientos por eso por eso hoy en día se hace tanta mención de la autopercepción como el criterio fundante de tu propia constitución personal de acuerdo a tus sentimientos son tus sentimientos lo que te dicen quién eres y si tu cuerpo te contradice si tu constitución genética biológica a nivel molecular te contradice tu idea errada de quién eres entonces es momento no de cambiar la mente como decís por medio de la enseñanza sino de cambiar ese cuerpo por medio de tratamientos hormonales por medio de operaciones que son peligrosísimas y esto entonces es el peligro de la ideología de fondo Gisela que los niños hoy en día en las escuelas en la Argentina es lamentable porque con la educación sexual que comienza a partir de los 45 días al niño vos los metes en la escuela pública y muchas veces lamentablemente en la escuela privada y hoy en día se han convertido como me citabas al comienzo en centros de corrupción mental exactamente te los corrompen porque les cambian los parámetros y nosotros sabemos que los niños son vulnerables son vulnerables porque el niño está en una etapa entre los 2 y los 7 años una etapa donde el niño conoce el niño está aprendiendo en el sentido de incorporando conceptos incorporando la realidad que lo rodea y a la vez que va incorporando los conceptos del perro de la vaca de la casa de quien es mi mamá de quien es mi papá ese niño va armando una red en su cerebro que se ve también reflejada como una red neuronal de ideas de conceptos y es así como el niño va esquematizando y va organizando y eso es lo que le va a servir después para poder crecer en el futuro intelectualmente porque nosotros seguimos aprendiendo hasta el día que nos morimos y esto ¿qué significa? Sí, perdón decime qué significa después te hago la pregunta Bueno, esto significa que entonces al niño cuando el niño se está creando esa estructura mental lo podés pervertir si le metes una una transformación por así forzas una transformación ideológica de ese complejo de ideas que se está armando porque el niño por un lado ve que la mamá es mujer que el papá es varón pero de repente le comenzás a meter ideas de que en realidad eso es una imposición social de que el niño tiene la libertad de ser lo que quiera que en realidad el sexo no existe que hay una identidad de género y entonces el niño y esto yo lo veo aquí mucho en Canadá y esela por eso te cuento entonces el niño de repente se va a confundir porque se da cuenta que él no observa ninguna otra identidad más que la que él tiene y entonces el niño entra en un estado de confusión tal que aquí en Canadá han tenido que crear la categoría a género a género ya no estamos hablando ni siquiera de género porque los niños culpa de la educación sexual ideológica están saliendo con una confusión tal que ya no saben ni qué son entonces por ejemplo entonces no saben si son varones si son mujeres y entonces las mamás y esto me lo cuentan aquí muchos conocidos míos que tienen clínicas dentales que son médicos por ejemplo llaman al consultorio para pedir una cita pero las mamás le dicen doctor ¿sabe qué? mi hija María no le vaya a decir María y no le vaya a decir ella pero tampoco le diga a él porque no sabe qué es y la madre lo dice como algo bueno ahora nos enseñan con la cuestión de la identidad de género y es una mentira total es una mentira absoluta y lo peor de todo que aquí en Canadá un médico no puede meterle sentido común a la persona y decirle señora pero qué estupidez me está diciendo por favor despiértese usted necesita que realmente que alguien que la sacuda un poco le diga pero no ve la realidad que su hija es mujer no porque va presa ese es el problema el médico va preso está todo tan ideologizado pero acá todavía en Latinoamérica relativamente Pablo podemos hablar podemos decir levantarnos bueno la marcha aprobida ahora es el 27 de marzo a las 14 horas en Plaza Italia y se replica obviamente en todas las plazas de todas las provincias de Argentina ¿no? ¿podemos seguir marchando y levantándonos vos hoy decías que desde los 45 días lavan las cabezas de los niños para enseñar ideología de género mira la OMS la Organización Mundial de la Salud que se tendría que encargar de buscar algo para terminar con la supuesta pandemia en abril aproximadamente la Oficina Regional para Europa más precisamente en Colonia Alemania publicó un manual que se llamaba estándares de la educación sexual para Europa educación sexual holística y en su página número 40 dice es necesario enseñar a los que tienen de 0 a 4 años el disfrute y el placer de tocar el propio cuerpo estamos hablando entonces de que enseñan a los niños una masturbación o un sexo temprano y esto es decimos ¿cómo puede ser? ¿dónde queda el derecho del niño? porque el niño tiene que vivir su infancia ¿por qué vamos a adelantar el crecimiento sexual del niño? ¿no? la maduración sexual de un niño ¿cuándo se asienta realmente? 17, 18 años ¿a qué edad aproximadamente Pablo? ¿por qué lavarle el cerebro antes? ciertamente y no respetar también las etapas primero no se respetan las etapas porque incluso si si hablasen de una manera ordenada realista de la sexualidad humana no corresponde a un niño de 5 años que no ha tenido no ha pasado por la pubertad y no sabe de qué le estás hablando no sabe absolutamente nada y es interesante como entonces a un niño al no tener el contacto con lo real le podés crear ya una noción y un esquema ideológico es ideológico porque proviene de la mente de una idea que no tiene no tiene experiencia con lo real y esto es tremendo por ejemplo mira te voy a comentabas lo de las guías de la Unión Europea pero la guía de la IPPF que aparte esto es lo otro la IPPF es la asociación que está a cargo de elaborar los programas de educación sexual que luego las Naciones Unidas y la Organización Mundial para la Salud y la UNICEF son todas agencias perversas realmente y nunca las tienen que apoyar económicamente por favor ni a UNICEF que le vengan con el verso del negrito que se está muriendo de hambre tiene otro propósito pero te voy a leer una cosa de IPPF que lo cito en mi libro a partir de los 5 años recomiendan a todos los países miembros de las Naciones Unidas recomiendan que a los niños hay que enseñarles que es normal tener pensamientos y fantasías sexuales voy a decir pero que niño de 5 años tiene pensamientos y fantasías sexuales después le dice hay diferentes maneras de recibir placer sexual entonces hay que enseñar a los niños por ejemplo a tocarse a experimentar a darse cuenta en qué partes hay zonas erógenas como decía un papá por ejemplo hace 2 o 3 días que se llamó un escándalo en España porque el papá denunció que en la escuela les estaban enseñando a los niños de 5 años a chuparse los genitales lo dijo así textualmente y lo digo textualmente porque somos todos grandes el nivel de perversión es realmente tremendo es tremendo por ejemplo las guías de CIECUS que son las de Planned Parenthood que son las mismas que se usan para la Argentina dicen que hay que enseñar a los niños de 5 años cuáles son las partes que se sienten placenteras cuando te las tocas entonces es placer y si es placer es bueno entonces a ver aquí va la otra pregunta ¿cómo vamos a prevenir un abuso sexual enseñándole a un niño que si te toca los genitales recibís placer? ¿cómo vas a prevenir un abuso sexual si después va a venir un abusador y te va a hacer lo mismo y el niño en su conciencia va a decir me causa placer entonces bueno aquí está también la gran trampa ideológica te meten la mentira porque esta es la mentira que ellos usan vamos a prevenir abusos sexuales ¿de qué manera van a prevenir abusos sexuales enseñando y persexualizando a los niños que me lo expliquen? No tienen tampoco en cuenta Pablo cuando hace la ideología de género que dice placer por placer al niño y le enseña todo tipo de formas de tener un placer vacío líquido queda de lado las enfermedades que vienen como consecuencia de esto porque en un placer todo por placer ¿qué pasa con las enfermedades que conlleva esto? tanto las enfermedades venerias como el HIV como las enfermedades psíquicas físicas psicológicas espirituales que son las más graves así es mirá mirá que tremendo y poder formar una familia sí te escucho hablábamos de la UNESCO recién que te muestran la imagen del negrito muriéndose de hambre y te piden una donación pero mirá a dónde van esas donaciones las orientaciones técnicas internacionales para la educación sexual ¿qué significa? que cuando un ministro de la educación un ministerio de educación tiene que elaborar el consejo federal de educación en Argentina elaboran los programas de la ESI tienen que seguir las normas técnicas lo que le dice la UNESCO mirá lo que le dice para niños de 5 años y esto que juzguen los padres yo se los voy a dejar ahí sin la ESI estamos limitando la capacidad del niño de 5 años de decidir sobre sus propias prácticas y relaciones sexuales porque no hay más nada para agregar ahí si no le damos ESI al niño claro y el niño no va a poder decidir sobre sus propias prácticas y relaciones sexuales y mirá lo que dice por eso la ESI gracias a la ESI el niño es capaz de desarrollar las aptitudes necesarias para apoyar elecciones saludables lo que incluye la capacidad de formar relaciones respetuosas y saludables con parejas románticas o sexuales niños de 5 años esto es la guía orientaciones técnicas internacionales sobre la ESI página 18 de la UNESCO el que quiera poder ir a la página de la UNESCO lo va a encontrar está en PDF esta gente si piensa que somos idiotas pero idiotas de lelos locos que no nos damos cuenta ¿de qué respeto nos hablan? si están enseñando sexo a los niños y sexualizándolos desde tan chiquititos ¿de qué respeto me hablan? si empezaban de uno de tan niño y mencionabas el tema de las enfermedades de transmisión sexual Gisela ese es el otro flagelo y lo interesante de esto lo bueno lo positivo es que tenemos datos en países donde ya la educación sexual viene de larga data como en Canadá o los Estados Unidos en correlación a la educación sexual han explotado las enfermedades de transmisión sexual y especialmente han explotado en la población adolescente Gisela pasamos de tener mayoritariamente dos enfermedades de transmisión sexual a tener más de 25 y lo interesante es que cuando uno ve por ejemplo las estadísticas publicadas por las mismas organizaciones nacionales de enfermedades por ejemplo la CDC en los Estados Unidos o estadísticas Canadá aquí en Canadá cuando vemos los gráficos de los años 70 a los años 80 quienes se agarraron las enfermedades de transmisión sexual eran generalmente la población entre los 25 y los 35 años hoy en día la población es entre los 14 y los 18 Gisela es la población de edad secundaria y no solamente no solamente que pasamos de tener dos mayoritarias a tener más de 25 enfermedades de transmisión sexual 25 es una locura sino que incluso enfermedades que se creían desaparecidas o que iban a desaparecer la Organización Mundial para la Salud en el año 99 hizo todo un show que habíamos eliminado la sífilis bueno hoy en día el grupo que tiene sífilis a nivel mundial es el grupo adolescente y especialmente en los países donde se enseña educación sexual ¿por qué es eso? gracias a las políticas del sexo seguro porque los jóvenes ahora creen que tienen sexo seguro y que mientras consientan está todo bien y resulta que la ciencia ha descubierto que por más que te pongas una goma de camión igual te contagias de sífilis te contagias de clamidia te contagias de gonorrhea porque no hace falta el contacto genital a veces con el contacto de la transpiración y de la piel ya te contagias entonces muchos jóvenes llegan al médico porque llegan con verrugas en sus genitales llegan con problemas enormes de salud les hacen un test de enfermedad de transmisión sexual y salen que tienen alguna de estas enfermedades o incluso tienen más de dos y aquí viene lo que mencionaba recién de los problemas psicológicos espirituales eso es lo peor eso es lo peor porque la enfermedad la puedes tratar obviamente que tiene consecuencias que van a durar de por vida pero sin embargo es el daño psicológico el más duro de todos y es impresionante todos los estudios psicológicos que se han hecho al respecto a una chica le afecta más le afecta más psicológicamente tener clamidia que tener la clamidia misma por ejemplo y aparte de lo que significa para tu vida personal el día de mañana te vas a querer casar y que le vas a decir al esposo mira yo tuve clamidia tuve gonorria después quién se va a querer casar con alguien así y aquí en los Estados Unidos y en Canadá para dar una imagen concreta de lo tremendo de la situación uno de cada cuatro chicas adolescentes tiene una o más enfermedades de transmisión sexual el 25% de las chicas adolescentes que van entre los 13 y los 19 años tienen una o más enfermedades de transmisión sexual es tremendo y esto gracias a las políticas de educación sexual del sexo seguro de la protección y del consentimiento es un fracaso es un fracaso mundial un caso claro es un fracaso mundial o a ver o es un triunfo de estos de estos perversos de la ONU que están destruyendo están destruyendo literalmente a nuestros niños y a nuestros adolescentes porque los niños necesitan sentirse empoderados y libres y ellos creen que con esto son ¿entendés? son no sé Madma Gandhi no sé quiénes son no porque no son bueno no sé qué piensan los niños y vía libre vía libre cuando las hormonas de los chicos en plena adolescencia está por las nubes y le dan esta directiva en los colegios es realmente es horroroso ahora por ejemplo cuántos suicidios cuántos suicidios deben haber de niños y adolescentes porque esta ideología de género que puede ser lo que te percibas lo que en realidad deja a nivel sentimental a nivel espiritual es un vacío tan grande porque nunca encontrás ese complemento ese complemento que es el hombre y la mujer en una edad madura con una relación sólida donde los proyectos virtudes y valores de ambos se conjuguen para poder tener una relación el día de mañana de un matrimonio con una familia eso se pierde o sea no hablemos de familia no hablemos de matrimonio no hablemos de raíces no hablemos de identidad porque la familia un matrimonio te da identidad están destruyendo a nuestros niños esa es la verdadera identidad y después te inventan la identidad de género para reemplazar ese vacío interior en definitiva mira que interesante lo que decías acerca del significado mismo de la sexualidad humana y del matrimonio que es algo que cuando es un acto ordenado un acto humano un acto consentido en el buen sentido de la palabra es algo que ennoblece a la persona porque uno se entrega uno se entrega pero lo que han hecho estos idiólogos por medio de la educación sexual es quitarle todo significado y trascendencia a los actos humanos o al acto sexual eliminando por ejemplo esa entrega personal termina siendo un uso de la otra persona es usarlo para el propio placer genital incluso eliminando la consecuencia natural de una relación sexual que es la concepción de una nueva vida negando eso fíjate cuando te promueven las uniones del mismo sexo lo que ellos están haciendo no es simplemente ampliar derechos como les gusta decir falsamente lo que están haciendo es cambiar incluso el concepto mismo de la sexualidad humana que es intrínseco a la noción de sexualidad humana el hecho de la concepción y la reproducción es intrínseco no lo podemos separar es una consecuencia natural y entonces por eso el aborto se convierte en un acto incluso de negación porque el aborto lo que busca hacer la persona es negar negar que algo ocurrió que fue la unión entre un hombre y una mujer que tuvo como consecuencia natural la generación de una nueva vida entonces es un hecho profundamente antihistórico y es un hecho también que va muy muy de la mano con toda esta revolución identitaria porque lo que hace el aborto fíjate en los argumentos de las feministas las feministas los argumentos hoy en día no van por si hay vida o no hay vida algunos sí pues son tan inútiles que te lo dicen pero hasta la misma Gloria Álvarez el otro día en el debate con Agustín Laje dijo la vida comienza en la concepción así que hasta los abortistas te reconocen eso porque es algo que la ciencia ya lo ha sentado ya no se discute eso pero es una cuestión identitaria porque le niegan identidad personal a esa nueva vida no es persona te dicen no es persona entonces es la misma persona la que se erige a sí mismo en juez de quién es persona y quién es no entonces fíjate es el mismo criterio por el cual le podríamos decir a un negro que no es persona y lo vamos a esclavizar ese es el mismo criterio por el cual le podríamos decir a un disidente que no es persona y lo mandamos a un campo de concentración lo mandamos al gula como se hacía en la Unión Soviética lo metemos en un tren y que lo vayan a quemar en una cámara de gas es el mismo criterio de fondo la intolerancia se está disfrazando de tolerancia así es porque son intolerantes pero nos dicen a nosotros intolerantes cuando nosotros queremos ser tolerantes con la realidad bueno lo que pasa es que mira como no tienen argumentos ellos desde el punto de vista intelectual para un debate sano y correcto como no tienen argumentos no, ni científico ni natural de nada de nada como lo único que tienen ellos son sus sentimientos entonces lo que han hecho es inventar ciertas palabras para evitar ese debate entonces por eso claro te dicen intolerante porque claro te sacan de tu lugar porque te dicen no, son un intolerante entonces si es un intolerante ¿para qué voy a discutir con un intolerante? entonces es la manera que usan ellos para no entablar un debate racional porque no tienen argumentos se quedan desnudos vamos a creer a la gente la tolerancia que deben saber pero bueno la tolerancia es bidireccional no unidireccional porque la tolerancia va dirigida a la persona como ser humano yo mi cariño mi respeto al ser humano pero no a su acción si su acción es mala mi tolerancia ahí termina mi tolerancia es con la persona y con el ser humano ¿no? de la misma forma que cuando esa es la tolerancia es bidireccional pero aparte la tolerancia tiene un elemento de objeción que es importante por ejemplo por ejemplo si a vos te gusta comer pollo y me ves a mí comiéndome un pollo no me vas a tolerar comer el pollo sino que te vas a te vas a alegrar por así decir que yo me puedo comer un buen asado por ejemplo pero si yo soy un vegano yo veo que esté mal el que alguien pueda disfrutar de comerse una vaca por ejemplo pero sin embargo lo voy a tolerar tolerar es respetarlo pero tengo una objeción al respecto entonces yo tolero por ejemplo que hayan veganos yo tolero que haya gente que coma carne la palabra tolerancia implica dentro de la misma noción una objeción si no lo toleraría si no te alegrarías si yo tolero por ejemplo de que de que haya gente que se emborracha o se droga ¿qué va a hacer? no puedo hacer nada al respecto no voy a ir y los voy a meter en una cárcel en un campo de concentración porque se drogan lo tolero pero tengo una objeción muy fuerte contra esa actitud entonces de hecho el usar la palabra intolerante de parte de ellos está mal usada porque en realidad nosotros somos tolerantes nosotros no estamos de acuerdo con las uniones homosexuales no estamos de acuerdo con que abusen de un pobre niño y le nieguen su derecho de tener un padre y una madre y lo adopten lo toleramos porque no nos queda otra lo objetamos porque eso es parte de la tolerancia misma pero ellos nos dicen intolerantes cuando en realidad nosotros somos los que lo toleramos a ellos ellos no toleran que nosotros le pongamos un freno con nuestros argumentos y entonces ellos se vuelven en intolerantes ahora y si ellos tanto a ver si ocurre todo esto que vos nos estás contando que es así porque buscan nuestra aprobación porque en realidad buscan la aprobación de la población van a pedir financiamiento estatal para que salgan leyes para que nuestra percepción se adapte a su autopercepción ¿en qué quedamos? gata flora es la gata flora claro ahí viste la clave Gisela de esta ideología porque en esta ideología es una ideología que tiene origen allá por Francia el iluminismo racional de Rousseau el cual planteaba de que hay una tensión hay una tensión entre el individuo y la sociedad Rousseau decía lo siguiente Rousseau para excusarse en sus confesiones lo voy a decir con ejemplos claros en sus confesiones que donde cuenta su vida él comienza a contar cómo se hizo aragán se hizo un vago se hizo mentiroso manipulador charlatán lo reconoce pero para todo pone una excusa me hice charlatán porque el entorno social me obligó a hacer eso me hice ladrón porque las circunstancias me forzaron a ser ladrón le empezó a echar la culpa de toda la sociedad de hecho es el origen de la victimización ¿no? del victimizarse la culpa de todos mis males en la sociedad nunca tomo responsabilidad por mis propias acciones entonces Rousseau planteó y esto en el pensamiento moderno fue una tensión que ha existido siempre por un lado está el desarrollo personal de la persona yo me quiero desarrollar ser auténtico pero por otro lado la sociedad me presiona con distintas normas sociales a actuar de alguna manera o de otra entonces Hegel que viene mucho después Hegel plantea de que la solución a esa tensión entre el individuo y la sociedad es que el individuo para poder desarrollarse necesita ese reconocimiento social necesita ser reconocido para poder constituirse en quien quiere ser y de esa manera deja de haber una especie de choque entre el individuo y la sociedad y la ideología de género toma de hecho Judith Butler es una hegeliana ella hizo su doctorado en Hegel toma esa noción del reconocimiento social para aplicarlo al género cuando una persona se autopercibe en un género determinado para poder lograr completamente esa identificación y esa autopercepción necesita ser reconocido como tal por vos por mi y por toda la sociedad y entonces es ahí cuando las Naciones Unidas toma la ideología de género como la ideología fundante de este nuevo orden mundial y a partir de los principios de Yogyakarta que se elaboraron allá por el año 2007 en Indonesia por las Naciones Unidas le exigen a los países miembros de las Naciones Unidas que comiencen entonces a legalizar cuestiones de género y especialmente que comiencen a obligar a las personas a que reconozcan esa identidad eso es interesante porque el partido político que ganó las elecciones Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner el Frente para Todos en la página web de la campaña política y esto yo lo denuncié allá en noviembre del año 2019 cuando iban a hacer las elecciones ellos decían el objetivo primero de nuestro gobierno va a ser el instaurar los principios de Yogyakarta en la Argentina es decir crear leyes para que todo el mundo tenga que reconocer esa identidad de género autopercibida y entonces ahora en Argentina hasta para ir al baño prácticamente tenés que comulgar con esta ideología de género hoy en día para renovar el carnet de conducir y esto se hizo a preguntar claro fíjate es una locura como no pueden pervertir a toda la sociedad porque solamente los niños los tienen desde los 3 años ponete hasta los 18 después algunos van a la universidad y le siguen lavando la cabeza ahí pero a nosotros que ya estamos fuera del sistema el caso de gente ya mayor ¿cómo hacemos para hacer que esta gente entonces quiebre y aunque no le guste tenga que adherir a esta ideología? bueno vamos a buscar distintos medios tenés que renovarte la obra social un curso sobre género trabajás para alguna de las de las de las ramas del estado ley Micaela cursos de género adoctrinamiento manejás carnet de conducir quien no maneja hoy en día Gisela tenés que hacer un curso de género sí o sí pero esto es despotismo totalitarismo absoluto 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 porque es una negación de la realidad de la naturaleza humana como condición para poder es una violación total de los derechos humanos es decir te están imponiendo una ideología que no tiene absolutamente nada que ver con el manejar cómo van a solucionar los problemas de rutas en la Argentina los baches los pozos los accidentes cómo van a solucionar eso con nociones para deconstruir las nociones patriarcales y las relaciones sociales entre el hombre la mujer la mujer que hay distintos géneros que hay familias diversas cómo eso está relacionado entonces es una imposición totalitaria ideológica que la tenemos que luchar tenemos que realmente levantarnos decir pero qué están haciendo no tiene absolutamente nada que ver y cómo revertimos esto cómo 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 revertimos aparte de las marchas porque queremos tirar abajo la ideología de género revertir la ley del aborto que es un asesinato y es un asesinato también la perversión de menores que hacen con los niños en la ideología de género en los colegios y en las universidades yo creo que un juez un juez federal tendría que en la argentina como la jueza esta héroe del chaco que dijo esto es inconstitucional lo que hicieron con el aborto y hay que apoyarlos a muerte desde el punto de vista legal hay que comenzar a hacer demandas legales diciendo que esto no tiene ni pie ni cabeza por ejemplo van a cambiar por esta nueva ley van a cambiar todos los carteles de circulación de la argentina para que sean de género neutro e inclusivos entonces es un negocio aquí los Kirchner se van a poner su negocio de hacer carteles y se van a volver millonarios porque hay que enviar todos los carteles de la argentina para que sean inclusivos por ejemplo en una guía que estuve leyendo pueden ir a mi página web pablo munos y torreta punto com ahí van a encontrar la guía que ha sacado el ministerio de transporte de la nación y dice por ejemplo Gisela si vos pones un cartel que diga niños cruzando la calle y vos vas a ver figuritas que son viste convencionales de 5 o 6 niños escuela ahora tienen que poner un cartel inclusivo tiene que haber un gordo tiene que haber un negro tiene que haber un blanco tiene que haber un marrón tiene que haber un indígena para que sea un cartel inclusivo y todos se sientan identificados es una locura realmente es la estupidez absoluta hay un robo de fondo también hay gente que está robando con esto están robando a millonadas todo lo que están detrás de los cursitos de géneros obligatorios que hay que hacer con la ley Micaela que hay que hacer con estas capacitaciones con la licencia de carnet de conducir hay gente de fondo hay asociaciones grupos de derechos humanos que ya como no pueden robar con la excusa del terrorismo de los desaparecidos ahora se están dedicando a las cuestiones de género porque es el negocio del momento entonces es un robo gigantesco es un robo gigantesco Argentina no tiene el dinero para pagar entonces ¿qué hacen? le piden dinero al FMI y al Banco Mundial entonces viene el FMI el Banco Mundial el Banco Interamericano de Desarrollo le dan a la Argentina 6 mil millones de dólares para campañas de género y luego viene Plan Pago la fundación la Casa Fusa la Fundación Huésped y se aprovechan las viejas de Plaza de Mayo se aprovechan y todos estos grupos de falsos derechos humanos y se aprovechan de esa subvención viene Verbisky con su con su centro de estudios sociales y son todos es un robo un mecanismo de robo gigantesco el que está teniendo lugar en la Argentina porque ese dinero termina en el bolsillo de esta gente de todos estos terroristas y montaneros y demás que de repente ahora mataban transexuales y homosexuales en los 70 y ahora de repente son los defensores de los transexuales este es un chiste realmente ¿no? No, ahí te das cuenta que realmente las personas con identidades y géneros distintas no les interesan no los usan no los usan políticamente los pobres transexuales a nosotros si nos interesan esas personas como seres humanos como seres humanos los defendemos los apoyamos en un montón de cosas no en no en no en lo que no en la la acción que no la compartimos pero si como seres humanos en cambio al gobierno no les interesan como nada no les interesan son descartables exactamente son títeres son títeres mira la diputada italiana Georgiana Meloni dijo en el año 2019 aproximadamente que ¿por qué la familia era un enemigo? ¿y por qué da tanto miedo? dice porque nos define porque nos da identidad y porque todo lo que nos define nos da identidad en este tiempo es un enemigo nos quieren esclavos y consumidores perfectos del poder financiero por eso está bajo ataque la identidad nacional la identidad religiosa la identidad de género la identidad familiar es decir no puede ser mamá no puede decir soy mamá soy papá soy tía no soy X progenitor 1 progenitor 2 porque ya va a llegar en Argentina eso claro bueno llegó a México ya lo tiene en México de la semana pasada en algunos estados aquí en Canadá no existe en la legislación no se puede decir padre y madre fijate en la cámara de representantes de los Estados Unidos y del Senado de los Estados Unidos crearon una guía una guía para las nuevas leyes no se puede usar lenguaje sexista qué significa no se puede decir mamá no se puede decir papá no se puede decir cuñado no se puede decir cuñada no se puede decir suegro con suegro es una locura vos decís lees eso pero esto no tiene sentido aquí hay una imposición ideológica tremenda que está teniendo que está teniendo lugar con todo esto es realmente es realmente lamentable y también persiguen sí persiguen a la religión porque la religión nos da nos da nos da una orientación nos lleva hacia decir bueno esto tiene que ser así así asado ojo cuando nosotros hablamos de religión mucha gente nos castiga porque dice hay curas pedófilos por supuesto que los hay y desde yo que soy religiosa lo primero que te digo es que estos curas pedófilos tienen que estar encerrados en el sótano del sótano del sótano de las cárceles ¿entendés? porque son ellos los que tienen que dar el ejemplo esto queremos aclarar que no es que defendemos a todo religioso no señor la ley es para todos iguales defendemos a la iglesia que es santa no a los humanos que son humanos y cometen los errores y ensucian las iglesias todo aquel sacerdote que falte a la cárcel ¿a dónde en la doctrina cristiana dice que hay que abusar un niño? jamás nunca y uno lo que defiende es la doctrina y es una doctrina que se complementa perfectamente con el ideal de ser humano obviamente que no obligamos a nadie a vivir una determinada fe una determinada conducta pero las doctrinas religiosas hablemos ya más en general han tenido siempre históricamente a lo largo de la humanidad una función realmente trascendente y de darle sentido a la vida de la persona por eso a un cristiano a un musulmano a un musulmano a un judío no le podés atacar la fe porque a esa persona y uno obviamente puede discutir cuestiones teológicas pero me refiero al sentido de atacar la fe la fe misma sea la que sea no la podemos atacar en el sentido en que esa fe para esa persona es algo que le da un fundamento y una razón y es trascendente a su propia vida y una identidad y una fuerza claro y especialmente le da direccionalidad a su vida porque si Dios existe si Dios existe mi vida tiene sentido si Dios no existe se acabó absolutamente todo y esto es lo que propone esta gente siguiendo lo que decía Dr. Viesky en esa gran novela Los hermanos Karamazov hay un discurso que da a uno de los personajes se para sobre una piedra y le habla a los niños y da un discurso que es realmente en modo de novela da una caracterización de la modernidad este autor ruso Dr. Viesky que lo recomiendo muchísimo y él le dice a los niños si Dios no existe todo está permitido si no hay un fundamento de la moral si no hay un fundamento trascendente entonces no hay argumento para tratar de frenar cualquier calamidad es lo que decía la madre Teresa de Calcuta cuando recibió el Nobel de la Paz si permitimos la muerte de los inocentes el aborto entonces no tenemos ninguna justificación para tratar de limitar cualquier otra actitud humana exactamente y si no hay madre Teresa de Calcuta decía también si no hay paz en los vientres no habrá paz en el mundo así es es imposible Alberto Fernández por ejemplo el tipo dice se cayó el patriarcado en la Argentina es un estúpido realmente el tipo tiene un problema mental realmente se cayó el patriarcado tenemos el aborto ¿qué argumento tiene moral Alberto Fernández para por ejemplo frenar el nivel de crimen en la Argentina la inseguridad no tiene absolutamente ningún argumento son los primeros ladrones son los primeros ladrones pero el tipo ha reducido todos los sentimientos al deseo la maternidad será deseada o no será es todo un deseo total el homo sapiens el homo sapiens el hombre homo sapiens o sea el hombre que razona se suplantó por el sentimentalis todo lo que sentís el hombre idiota total yo en mi libro le digo así directamente Gisela en mi libro cuando hago la caracterización de las distintas épocas hablo del hombre idiota como el hombre contemporáneo porque idiota en griego significa el hombre metido en sí mismo ensimismado en eso que decía en sus sentimientos en sus emociones entonces al no tener un fundamento externo moral sobrenatural un fundamento que salga de sí mismo está todo metido en sus sentimientos y él se vuelve en la regla del bien y el mal y aquí es el gran problema entonces ¿por qué atacan a la religión? porque la religión da una respuesta externa y una objetividad moral que uno tiene que seguir y reglas en las cuales uno se tiene que guiar obviamente que que no es fácil porque todos tenemos una naturaleza con nuestras inclinaciones al mal y demás y uno lo tiene que combatir y obviamente que va a haber gente en todos lados que va a no va a ejemplificar el vivir de acuerdo con estos ideales y por eso tener el caso de pedófilos tener el caso mira ladrones hay en todos lados mentirosos hay en todos lados charlatanes abusadores existen hasta en las mejores familias como se dice entonces no es una cuestión de religión no es que la religión haga que una persona sea abusadora pero fíjate vos que la ideología de ellos es la única ideología en la historia de la humanidad que justifica la pedofilia por ejemplo porque lo enfoca en las mismas Naciones Unidas la Agenda 2030 habla de la protección de la orientación sexual cuando ellos mismos te dicen la pedofilia es una orientación sexual y que la persona no puede hacer nada al respecto el Senado de la Argentina sacó un tuit allá por el año 2019 diciendo la pedofilia no hay nada malo con la pedofilia porque es una orientación sexual eso lo dijo el Senado de la Argentina en el comunicado oficial que después lo borraron porque se armó un escándalo tremendo pero eso es lo que piensa esta gente lo bueno es que todavía los argentinos nos seguimos levantando y que no vamos a permitir los que somos porque tampoco podemos dejarnos engañar el espiral del silencio que creer somos la mayoría los que opinamos así somos los disidentes los que opinamos a favor de la verdad de la familia que defendemos Dios, patria y familia a los niños la fidelidad somos la mayoría lo que pasa es que los otros los que están los que tienen su auto percepción gritan no hablan gritan entonces al gritar parece que son la mayoría no tenemos que tener miedo tenemos que salir tenemos que marchar tenemos que utilizar las redes hasta cuando nos permitan porque eso es otra cosa la agenda 2030 a mí me borran los twitters los tweets no me borran las cosas de facebook ¿por qué nos borran las cosas de facebook? esto es la agenda 2030 ¿no Pablo? doctor Pablo y tu rieta mira ciertamente Gisela fíjate que la ONU sacó la semana pasada una notificación del alto comisionado de derechos humanos invitando a la población y a las instituciones a nivel mundial que denuncien a todas las personas a todos los individuos a todas las instituciones que están luchando contra la llamada ideología de género para armar una lista negra es decir lo que ellos han hecho es pedirle a todas las organizaciones feministas de derechos humanos que reporten en todos los países quiénes son las personas que están luchando activamente contra la ideología de género ahí va a aparecer Vox Telev1 Agustín Laje Chinda Brandolino el trabajo de tantas personas todos los grupos Provida quiénes son los que están limitando el acceso a derechos al aborto por ejemplo cuáles son sus argumentos están armando una tremenda lista negra se viene una persecución tremenda eso el que quiera conocer más sobre esto yo lo invito a que vaya a mi canal de YouTube hay un video titulado listas negras en la ONU ¿por qué? ¿por qué el de las listas negras de la ONU? y es por esto también Gisela quieren implementar esta ideología totalitaria a como de lugar es claro esta revolución sexual identitaria y como hay gente que todavía nos da el brazo a torcer porque estamos en una batalla cultural no todas las personas del planeta tierra son el homo sentimentales que decía todavía queda un vástago de gente que seguía por el sentido común seguía por la razón como se piensa y por la razón seguía por su fe seguía por distintos elementos por los valores por tradicionales y demás y se dan cuenta que esto va a la autodestrucción y se aferran a lo que pueden entonces la agenda 2030 viene a decirle no a esta gente esta gente que se nos se nos está yendo de las manos porque no aceptan la ideología reinante la ideología oficial que es la ideología de género entonces hay que quebrarlos económicamente que pierden el trabajo que no tengan acceso a servicios que no tengan acceso a los medios para poder subsistir en este mundo y es tremendo lo que se viene porque mira fíjate en el siglo I siglo II los cristianos tenían que ir a las catacumbas hoy van a ser la gente que tenga sentido común la gente que tenga sentido común que tenga valores que defiende a la familia que se empiece a armar unas catacumbas porque esto se viene durísimo y tenemos que enfrentarnos también como decía Gisela hay que mira hay que tener coraje vos tenés un coraje enorme habiendo sido una modelo y personaje mediático conocido de la Argentina vos podrías haber dicho tranquilamente vos podrías haber dicho tranquilamente yo sigo en la misma yo no voy a hablar nada de nada yo podría ser la Susana Jiménez podría estar en los medios de comunicación si me quedase callada pero vos hablaste en contra del aborto has hablado en contra de la ideología de género de la educación sexual vos te han marcado y has perdido tu carrera por así decirlo y has tenido el coraje de hacerlo y eso es lo que yo creo que toda persona tendría que hacer comenzando por médicos que tenemos gracias a Dios fíjate el caso de Rodríguez Lastra el gran amigo mío Fernando Cecín no quiero no quiero no quiero que si no menciono a mis tantos amigos médicos en la Argentina no se ofendan no no todos los médicos Provida Cecín es un ejemplo Cecín es un ejemplo de hombre podría darme miles de ejemplo María José Mancini tenés montones médicos pero tienen que tener coraje y levantarse tienen que levantarse Jorge Maciel en Neuquén mira ahí tenemos médicos pero gracias a Dios tenemos una mayoría de médicos impresionantes pero tenemos que hacer los abogados hay un montón pero los abogados están muy callados en general porque uno de ellos me decía es que trabajamos para el Estado Pablo y si nos largamos a hablar con esto vamos a perder el trabajo bueno hay que comenzar a actuar con coraje se tienen que levantar apoyar a los jueces los mismos jueces hace poco un juez de Argentina me mandó un mensaje porque vi un video una conversación que tuvo con Agustín Laje y él me decía Pablo si yo digo el 1% de lo que vos dijiste yo pierdo el laburo pierdo el trabajo entonces yo creo que están las personas hoy en día en una situación difícil complicada ciertamente pero hay que tener coraje y unirnos y no tener miedo porque Dios provee también no tener miedo los profesores universitarios aunque eso les cueste el trabajo algo va a salir algo va a salir hay un doctor Carvalho digo bien Carvalho sí bueno con el tema este de la Ivermectina es otro tema pero él lo aprestaron a él al hospital que él era director en la L6 y a su familia para que no diesen a conocer públicamente los efectos positivos de la baja viral que producía la Ivermectina en el virus actual que estamos viviendo o sea todo lo que sea sanar al prójimo a la ciudadanía pero que no es negocio cállese la boca entonces es una mentira lo que no es negocio no va no va exactamente lo que no es negocio no va así es fíjate como crearon el circo mediático no me quiero ir de tema pero para que la gente también lo vea y si ya lo ven yo me alegro crearon todo un círculo mediático con las vacunas VIP como le decían para que la gente diga oh claro hay ciudadanos de segunda como y con eso justificaron a la China a comprar vacunas mira primero estaba la gente yo la vacuna de los rusos decía la gente no me la pongo ni loco ahora se van a poner la vacuna de los chinos menos menos si las cuestiones chinas las compras y se te rompe a los tres días imagina que te va a poner una vacuna en tu cuerpo una vacuna de los chinos es un negocio es un negocio tremendo porque a Argentina no le dejan fabricar su propia vacuna por ejemplo de producción personal industrial y porque hay toda una mafia a nivel mundial que eso lo maneja también la ONU le pasó a Tailandia Tailandia quiso tener independencia farmacológica significa de Tailandia comenzar a producir ellos los remedios y le llegaron unas sanciones enormes del senado de los Estados Unidos y es lo que denuncia China a Chinda a Chinda le dicen que es antivacuna eso es mentira China no es antivacuna Chinda lo que dice es que ¿por qué Argentina con el potencial que tiene tiene que andarle comprando vacunas a los rusos a los chinos a los ingleses que de paso nos estafan y nos meten una deuda enorme cuando Argentina tiene la capacidad tecnológica para hacerla y tiene lo científico para hacerla ¿por qué vamos a ir a traer algo del extranjero cuando Argentina lo pueda hacer? claro lo que pasa es que si si Argentina llega a hacer eso ¿qué excusa va a tener el Banco Mundial el Fondo Monetario Internacional para darle un préstamo al Argentino a México a todos los países? no tienen ninguna necesitan crear una necesidad por eso todo esto del coronavirus ha creado una tormenta perfecta para imponer un montón de restricciones total de seguimiento hasta en el celular te siguen ahora te voy a contar una anécdota personal de una cuestión que hice totalmente ilegal pero no me interesa se lo voy a compartir ahora cuando salió la app esta para circular en la Argentina mirá que gracioso lo que hice tenías que bajarla ¿no es cierto? yo la bajé estando aquí en Canadá y después tenías que escanear tu DNI ¿sabes lo que hice Gisela? agarré en Google y puse DNI Argentina y me salieron un montón de fotos de DNI porque publican y habían publicado el DNI del Papa Francisco lo escaneé lo escaneé con mi celular y me salió la habitación para poder salir y ponerle los martes y los viernes que en ese momento tendría que haber hecho un video pero no lo hice para no meterme en un problema tremendo pero fíjate es decir que hasta eso hasta eso puedes manipular crear una aplicación de circulación pero que es totalmente manipulable te la pueden te pueden mira si esa aplicación permite que otra persona que está en Canadá le saque la aplicación a una persona que vive en Italia y un personaje de tanta importancia imagínate el nivel de seguridad que hay o sea el nivel de espionaje que tienen hoy los gobiernos con la excusa de la pandemia es tremendo y eso es principalmente yo creo que es porque están sin dinero están sin dinero y ya no saben cómo agarrarse para controlar y robarnos más con impuestos porque esto es lo que se viene ahora el latigazo de todas estas cuarentenas se va a venir en los próximos años porque todo este estado de bienestar deseo de bienestar social que tuvieron que crear los gobiernos para los miles de millones de dólares para que no haya una explosión social en la Argentina en Canadá en Estados Unidos ese dinero de algún lado va a tener que salir exactamente y esto es tremendo realmente la recesión la recesión que se viene a nivel mundial en los Estados Unidos por ejemplo estamos hoy a 25 de febrero salió un reporte del 8 de febrero de este año que desde que asumió Biden el 21 de enero al 8 de febrero 860 mil personas perdieron el trabajo en los Estados Unidos por ejemplo casi un millón de personas es una locura realmente somos todos responsables de los gobernantes que tenemos y también habla de cómo estamos como seres humanos porque elegimos tan mal para que nos vaya peor aún a nosotros volviendo al tema y terminando el programa porque no fuimos pero el tema es interesantísimo es en cuanto a los niños y los adolescentes porque son el futuro sin niños no hay familia sin familia no hay nación y sin nación no hay mundo lo que quieren acabar evidentemente es con el ser humano con las familias y con cierta parte con cierta parte mucha gente para que el mundo quede para unos pocos los vi, 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 vi billonarios malévolos perversos es que los niños tienen que saber que no hay nada más cierto que tu naturaleza biológica esa es tu realidad tu naturaleza biológica y que saltando esa naturaleza biológica impuesta por Dios por Dios por Dios y la naturaleza vas a ser infeliz no es que sos feliz al transgredir y elegir el sexo que quieras no te estás lanzando a esa infelicidad que te va a hacer pero una persona muy triste y que lamentablemente a veces tiene consecuencias nefastas como el suicidio y tantas cosas no queremos esto para los niños entonces sepan que todo se puede revertir sepan que pueden volver a hablar y los padres que nos están escuchando sepan que hay psicólogos buenos busquen con todo el cariño se los digo es como a ver tómenlo como un pensamiento en voz alta hay psicólogos con conciencias rectas hay psicólogos que tienen valores y virtudes no busquen psicólogos actuales ideologizados que van a terminar de degenerar a los chicos les voy a dejar en mi link bueno obviamente otro programa que hicimos en el año 2019 con el doctor Pablo Muñoz y Turrieta que habla específicamente de la ideología de género cómo cuidarse en qué consiste y también un link de la vida de Luca Ditolve no lastimen no degeneren no ideologicen a nuestros niños con ustedes los mayores lo que quieran pero los niños con los niños no se metan Pablo Muñoz y Turrieta muchísimas gracias mostrarnos tu libro por favor que tiene un nombre mejor imposible las mentiras que se cuentan y las verdades que se ocultan el último libro del doctor en filosofía política ilegal no el doctor en filosofía política perdón doctor en filosofía política está bien está bien sale en abril el libro así que todos en Argentina sale en abril en el resto del mundo también los que vivan fuera de la Argentina lo pueden comprar en la página web pueden ir a mi página web y encontrar la información en Argentina se va a vender en todas las provincias por toda la cadena de distribución que tengo armado con los mismos que compraron el libro atrapado en el cuerpo equivocado pueden encontrar este nuevo libro que yo creo les va a ayudar mucho especialmente para encontrar soluciones a cómo enfrentarse como familia a estos problemas Pablo muchísimas gracias y a seguir esta lucha a seguir esta lucha gracias enormes y bueno un gusto enorme estar nuevamente contigo en el programa gracias hasta la próxima besitos a luchar bye besitos gracias a ustedes por estar allí y recuerden donde está tu tesoro está tu corazón volvamos a Dios ahora el tiempo es hoy chau hasta la próxima semana chau